Elio son los 94 jóvenes quienes luego de un año de formación académica y militar en el Centro de Capacitación de Yahuarcocha se incorporaron este miércoles como vigilantes aduaneros al Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador. Edgar Vega, director de la Escuela de Capacitación, invitó a los nuevos agentes a cumplir su compromiso de servicio. Que este compromiso lo pronuncien convencidos y comprendiendo la importancia vital que tiene en formular una promesa a su país. Los 94 uniformados que se incorporaron a las filas del Servicio de Vigilancia Aduanera serán ubicados en los diferentes distritos a nivel nacional con el propósito de intensificar los operativos de control. Para luchar y combatir el contrabando por el bien del país, para evitar que ingresen mercancías ilegales al país, para fomentar la producción nacional, que exista una competencia justa a nivel de todo territorio nacional. Para llegar a esta ceremonia de graduación, los ahora vigilantes aduaneros tuvieron que aprobar un sistema de ingreso similar al que se realiza en las Fuerzas Armadas, superando pruebas físicas, psicológicas, médicas y una entrevista que permitió seleccionar al personal más idóneo para desempeñar esta tarea. Teniendo como base el estudio, la disciplina, el trabajo, el sacrificio, los jóvenes aspirantes que ingresaron con muchas inquietudes, llenos de civismo y patriotismo, han forjado su carácter. Dejan de ser en cierta forma ciudadanos comunes para convertirse en fieles patriotas al servicio de la sociedad ecuatoriana. El proceso de formación fue gratuito para los aspirantes. Gracias al aporte del Estado, los vigilantes se formaron en redacción militar, introducción al derecho, lavado de activos, ley de tenencia de armas, entre otros. Para dar una capacitación integral, tanto como formación técnica, aduanera, económica y políticas públicas y sobre todo militar, porque esto es lo que se necesita para que tenga un funcionario para poder brindar un servicio eficiente, ágil al comercio exterior y también para luchar y prevenir que ingresen mercancías que puedan atentar contra el territorio, contra el consumo ecuatoriano. En Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.